La verdad es que estoy muy contento con la ciudad, la gente que me ha apoyado desde el principio y vengo a darle alegría a la afición como se merece. Le hemos hecho el reconocimiento médico a José Manuel Calderón y ha consistido en una historia clínica completa, antiguas lesiones, antecedentes personales, familiares, etc. Luego una anamnesis completa por órganos y aparatos, una exploración completa con constantes, una ocultación completa y exploración. Y posteriormente hemos hecho una bioempedanciometría, un estudio de composición corporal mediante bioempedanciometría octopolar y hemos pasado a hacerle una ergometría y ergometría. Nada, soy un jugador polivalente, te puedo jugar arriba, tanto como de extremo, de lateral y por dentro. La verdad que es muy rápido, muy vertical y con calidad. Pues lo que todos queremos, ¿no? Ahí luchar por el play-off y si se puede acceder, pues mucho más bien. Muchos goles, muchos partidos ganados y estando ahí arriba. Pues nada, que muchas gracias del apoyo desde el principio, que estoy aquí para darlo todo, para llevaros donde os merecéis y nada, hasta el final aquí. Todo ha resultado satisfactorio y nada, por tanto ha pasado el reconocimiento médico de forma satisfactoria.